Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, quisiera darles la más grata bienvenida a la conferencia virtual que tiene como título el Mercado Alimentario Nacional Peruano Agricultura que lo atiende. Antes de iniciar con presentar a nuestro expositor, invito al doctor Leoncio para dar la bienvenida. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia. Estamos en la Semana Internacional en los Agronegocios y hemos compartido mucho conocimiento en particular con los colegas de la Universidad de Costa Rica y del Tecnológico de Costa Rica. En esta oportunidad tenemos un invitado de honor que es el doctor Carlos Pomareda, a quien vamos a escuchar de toda su experiencia y lo que nos pueda ayudar. brindar en esta conferencia. Adelante, Rosemary. Gracias, doctor. Bueno, en esta oportunidad nuestro expositor es el doctor Carlos Mareda. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en economía agrícola de North Carolina State University. Él es doctor en economía agrícola de Texas State University. También posee una experiencia más de 38 años en la agricultura internacional y desarrollo rural. Sin más, presentamos al doctor Carlos Pomareda. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a mi universidad, lo digo con todo cariño, por esta invitación. Yo vivo a ratos en el Perú y a ratos en Costa Rica. Así ha sido mi vida durante los últimos 40 años, aunque mi señora dice que he vivido más en otros países, pero llevo mucho en el corazón el cariño por el Perú y por Costa Rica. Quiero compartir con ustedes un tema que es difícil, es polémico, pero creo que cada vez es más necesario que nos ocupemos del tema de la relación entre la agricultura nacional y el mercado nacional. Creo que hemos vivido muchos años con esta preocupación y se está haciendo cada vez más necesario afrontarlo. En esta charla voy a plantear algunas inquietudes. Voy a pedir a Rosmarie que me ayude en pasar las láminas. Y yo siempre digo que la idea de presentar unas láminas es tener una guía, pero la guía es para pasar mensajes, para compartir reflexiones. De modo de que a veces uno usa una presentación para pasar un montón de filminas. Yo no voy a pasar muchas, pero voy a referirme a algunos temas muy importantes. Creo que el tema principal como arranque es, bueno, ¿cuáles son los determinantes de la prosperidad en la agricultura, del éxito? El caso particular del modelo agroexportador nuestro, que obviamente es un gran éxito, ya cercano a los 8 mil millones de dólares. En contraste con el mercado nacional, en el que hay muchas variantes en el poder adquisitivo de los consumidores. Y hay implicaciones de este bajo poder adquisitivo, pues al final lo que queremos es vender a un mercado con capacidad de compra. Además de esta complejidad de vender a un mercado que tiene baja capacidad adquisitiva, nuestro sistema agroalimentario es complicado. Entonces vamos a terminar planteando unos temas de relevancia para la política pública y para las oportunidades de negocio. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los determinantes de la prosperidad en la agricultura? Y todos queremos la prosperidad en la agricultura. Primero, el tema de la capacidad adquisitiva de los consumidores. Yo lo pongo como número uno y luego lo voy a desarrollar. Luego el tema de la base de la prosperidad es, bueno, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para acceder a los mercados? Cada día se hace más relevante que uno de los elementos de prosperidad es mantener la calidad de los productos. El nivel de articulación en la cadena, la capacidad de gestión del negocio y estar muy atento a las innovaciones tecnológicas en aspectos de gestión. Entonces, si uno tiene en estos siete temas la posibilidad de precisar las acciones, precisar los puntos centrales, vamos a evolucionar hacia una agricultura más próspera. Menciono al final el tema de acceso a servicios financieros y no financieros porque creo que es uno de los temas esenciales de las economías de mercado. Y en mi última lámina voy a hacer referencia a este tema en particular. La siguiente, por favor. Ahora bien, el caso nuestro del éxito en la agroexportación que se está extendiendo como un modelo muy próspero a nivel mundial, destaca varios aspectos. Primero, los mercados con un muy buen poder adquisitivo. Y ahora vamos a ver algunos números que realmente nos llaman la atención. El otro tema es la diversificación de mercados. Es decir, diversificar mercados es apuntarle a las preferencias de distintos segmentos de consumidores y de países. Hace un par de días leí un artículo muy bonito en Agraria Perú sobre la experiencia de la palta peruana en el caso de una de las empresas exportadoras. Y ellos explican muy bien cómo ha habido necesidad de diversificar mercados en distintos países, pero es particularmente en segmentos de consumidores. Segmentos de consumidores con distintas preferencias. Ahora, si no tenemos esa claridad, vamos a estar produciendo cosas que los consumidores más dinámicos, con más poder adquisitivo, no llegamos a ellos. El otro tema importante, éxito en el caso de Perú, ha sido la diversificación. Si uno entra a ADEX o a la Fundación de Empresarios Agrarios, vemos cómo a través del tiempo hemos ido diversificando productos. Primero, obviamente, tuvieron mucho peso los espárragos, el café siempre estuvo presente, pero luego pasamos a la uva y al mango y los jimones y los paltos y los arándanos. Entonces, el tema de la diversificación de productos como un proceso histórico es fundamental. O sea, no podemos quedarnos siempre en lo mismo porque, obviamente, hay muchos países, muchas empresas, y tenemos que estarnos moviendo la diversificación de productos, con las limitantes que eso tiene, porque, obviamente, en cada caso hay que seguir innovando en forma continua. Otro factor de éxito, en el caso nuestro, es el tema de la continuidad en el abastecimiento. ¿Qué significó esto? Bueno, que las empresas agroexportadoras se tuvieron que ir moviendo entre regiones para poder sacar producto que en forma continua pudiera ofertar determinado producto X, palta, por ejemplo, en abril y mayo y extenderse a junio y extenderse a julio. Y cuando había el riesgo de la falta de continuidad, las empresas se han ido convirtiendo en distribuidoras de la producción en otros países. Y así es, por ejemplo, que en el caso de palta, se han ido moviendo hacia producciones en Colombia. Entonces, no solo es el tema de la continuidad del abastecimiento a lo largo del año, sino el tema del abastecimiento de corto plazo. No podemos decir, tuve unas fallas y entonces solo voy a exportar dos semanas y de ahí me esperan dos semanas que no puedo enviar o porque hay problemas de los contenedores, etc. Entonces, el tema de la continuidad ha sido un factor crítico. El otro tema es la perseverancia en la calidad. Yo creo que este es uno de los temas que requiere mayores exigencias y nosotros podemos verlo en todos los productos peruanos, inclusive los que llegan acá, que no siempre se puede mantener la calidad. ¿Por qué? Porque hay productos que se cosechan muy temprano para que aguanten los largos periodos del transporte internacional. Y ese ha sido un tema que se ha superado, como el caso de la palta peruana en Costa Rica, porque la palta mexicana, con la cual compite, llega aquí en tres días por camión, con choferes se hacen turnos día y noche y llega acá en tres días. Y desde Perú los embarques en barco duran entre dos y quince días más o menos. Entonces, poder insistir en que tenemos que avanzar en términos de calidad, de cosechar el producto con la madurez adecuada para que aguante el envío, etc., que es un tema fundamental. Un aspecto que en el caso nuestro también ha sido tremendamente benéfico ha sido el tema de las exenciones tributarias. Yo creo que el caso de la exención tributaria en Perú y los beneficios de la legislación nos permitieron una serie de condiciones favorables. Por eso, los temas de la segunda reforma agraria han causado tanta polémica, pero creo que también es cierto que muchas empresas que disfrutaron por muchos años ya llegaron a consolidarse y no es tampoco que los cambios en la legislación las van a matar. Pero sí fue un factor fundamental durante el periodo de despegue de la agroexportación. El otro aspecto es tener economías de escala. Uno no puede aspirar a los mercados europeos o americanos que son de tan grandes dimensiones si no tiene economías de escala razonables para poder bajar costos en la parte de empaque y transporte internacional. La red de acopio y transporte, en el caso nuestro, ha funcionado muy bien. Inclusive en los periodos post-pandemia o pre-pandemia con la crisis de contenedores, Perú se manejó razonablemente bien, aunque en algunos productos fue difícil, porque el transporte internacional, ustedes saben, es como una red global, barcos que salen de China y paran en algún lugar en el camino y terminan acá y viceversa. Entonces el tema de la red de acopio nacional y de transporte internacional fue importante. Finalmente, el tema de las fluidez en las tracciones financieras. Yo creo que los exportadores peruanos han aprendido a que este era un tema crucial, porque si no hay fluidez en base a la confianza, los costos de las transacciones financieras ineficientes terminan siendo un peso muy grande para las empresas. Entonces, lo que hemos visto en varios países, con los estudios que se hicieron sobre éxito agroexportador, el tema del éxito de los negocios fue altamente influenciado por la fluidez en las transacciones financieras. Y muchas empresas quebraron, especialmente las jóvenes, las más pequeñas, porque no hubo pago de los embarques a tiempo, no había plata para pagar la planilla en el siguiente mes, etc. Entonces, esto que suele no darse la importancia ha sido fundamental para ir consolidando las empresas. Hoy en día las empresas grandes tienen sus propios sistemas de financiamiento y esto no les afecta. Pero a todos los que están comenzando a exportar, definitivamente es un factor muy serio. Entonces, cuando uno ve estas condiciones en el sector agroexportador, dice, bueno, ¿cómo quisiera yo en mi mercado nacional tener estas condiciones? Vamos a ver algunos datos para reenforzar esto. Adelante, por favor. En contraste con el mercado o el sector agroexportador, veamos un poco cuál es la situación en nuestro mercado nacional. Un limitado poder adquisitivo. Y ahora vamos a ver un cuadro. Ahí quisiera pararme un ratito y después regresamos. Aquí tienen ustedes una síntesis de comparación de dos mercados premium en Europa, el de Bélgica y el de Holanda y la Unión Europea en conjunto, en donde ustedes pueden ver el ingreso per cápita de 58 mil dólares, 51 y 38 mil en promedio, porque en Unión Europea obviamente hay países también de ingresos medios, y no bajos, pero medios como España y Portugal y Grecia, etc. Pero ustedes ven la enorme dimensión del mercado europeo y algo que contrasta con los demás países es el porcentaje del ingreso que se gasta en alimento. Entonces, para alguien que tiene un ingreso de 58 mil dólares per cápita y gasta en 10%, quiere decir que está gastando en alimentos dentro y fuera de la casa 5 mil 800 dólares. Fíjense cómo comparan estas cifras con el caso nuestro. En el caso del Perú, el ingreso per cápita promedio es de 6 mil 400 dólares, la población de 32 millones, y en promedio gastan en alimentos el 36% de su ingreso. Pero la situación es dramática en el quintil de la población más pobre, cuyo ingreso per cápita es 1.846 dólares, son 6.5 millones porque es un quintil, es la quinta parte de la población, y gastan el 69% de sus ingresos en alimentos. En el quintil de población más rica, que es de 15 mil dólares per cápita, igual como un quintil tiene 6.5 millones, y gastan 27%. Pero aún ese 27%, fíjense que es más del doble de lo que se gasta en los países con altos ingresos per cápita. Entonces, este es un factor sumamente importante que uno tiene que poner sobre la balanza, y decir, bueno, no podemos tener las expectativas de tener un tremendo éxito en el mercado nacional si no hay quien compre productos de mayores, que generan más ingresos. Regresemos a la filmina anterior, por favor. Un segundo aspecto en el mercado alimentario es de que el sistema de comercialización tiene mucha intermediación. Nosotros sabemos cómo se reparte la torta desde las puertas de la chacra hasta el plato del consumidor, y sabemos que hay decenas de actores que tienen que vivir de esta intermediación. Entonces, siempre hay una acusación en que los intermediarios son los que se comen todo, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa es la estructura de nuestro sistema, y por eso ese sistema de comercialización permite que muchísima gente se gane algo en el camino. Entonces, por un lado, hay una responsabilidad social, porque no podemos decir, bótenlos a la calle y extermínelos. Por otro lado, saben que es parte del sistema. Por otro lado, hay un gran dominio de productos frescos y alto desperdicio en las cadenas. O sea, un alto porcentaje de los productos frescos, incluyendo la papa, incluyendo las hortalizas, las frutas nacionales, termina en desperdicios. Creo que en el sistema nuestro, voy a mostrar más adelante un dato, donde los productos frescos aparecen muy poco, porque generalmente son producidos por los proveedores nacionales y otros tienen más prevalecencia. Hay elevados costos de transporte desde las zonas de producción a los mercados urbanos, porque hay que hacer transporte, traslado, etcétera, etcétera. Salen en camioncitos, salen en burro o en mula o en yunta y tienen que recorrer los primeros tramos del mercado, pasan a los camioncitos pequeños, pasan a los camiones medianos, hasta que por fin salen a los camiones grandes que recorren las pistas asfaltadas. Algo que sí debemos reconocer en el mercado nacional es de que los productos procesados se elaboran con alta dependencia de insumos importados. Voy a mostrar otros datos al respecto. Y para hacer posible esta producción, hay una elevada concentración de las importaciones de granos y aceites en muy pocas empresas. Tres o cuatro básicamente dominan ese sector. Un aspecto que también hay que destacar en el mercado nacional es el incumplimiento de las regulaciones sobre inocuidad. Muy poco, luego voy a mostrarlo. Entonces, esta foto del mercado nacional contrasta sustancialmente con las condiciones del mercado de los productos de agroexportación. y ese es el mensaje inicial. No podemos pensar en tener una agricultura exitosa si no tenemos un mercado capaz de pagar por productos que generen mayores ingresos. La siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. En el mercado nacional los productos dominantes siguen siendo arroz, maíz amiláceo, los derivados del trigo, granos andinos muy poquito, papa y menestras muy poquito, huevos y pollo. Pero en este cuadro veamos las importantes diferencias en los consumos per cápita de los distintos segmentos de población. Todos están expresados en quintiles. Fíjese en el caso del arroz, algo que llama la atención. En el quintil de la población más pobre hay un consumo per cápita de 27 kilos y en el de la población de más ingresos 58 kilos. Entonces, es más enorme. Pero en el caso de maíz amiláceo es que tanto se consume en forma de choclo o de maíz tostado. En el caso de la sierra, consumo per cápita es entre 9.7 y 3.3 kilos. En el caso de los derivados de trigo no hay muchas diferencias, pero aquí este consumo aparentemente igual de consumo per cápita de trigo tiene importantes diferencias cuando se desagregan los productos. Entonces, ahí tenemos pan, harinas para fabricación de otros productos y fideos. Entonces, el tema del consumo de fideos en la sierra ha aumentado muchísimo y entre la población pobre ha aumentado mucho más. Entonces, a veces las cifras globales no cuentan la historia completa. En el caso de los granos andinos, fíjese que la población más pobre que está en la sierra tiene un consumo per cápita de 4.2 kilos y es prácticamente insignificante en el quintil de la población de mayores ingresos. Papa es el caso, todas estas son cifras oficiales reportadas por el INEI. En el caso de Papa, el consumo per cápita de la población más pobre 83 kilos per cápita y es solo 52 en el otro. Menestras, muchas de ellas importadas porque han ido desapareciendo de la producción nacional, son 2.2 kilos en la población más pobre y 5 en la población de mayores ingresos. Los huevos, fíjense que la población de más ingresos consume más del triple y en el caso del pollo muchísima más diferencia. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Que a menos que nosotros entendamos la estructura del mercado nacional en función del poder adquisitivo de la población, se expresan muchas generalidades sobre el mercado nacional y no hay un diálogo entre los que manejan la información de consumo y quienes tienen a cargo los temas de la producción agropecuaria. Yo particularmente digo cómo puede ser posible y obviamente lo voy a referir a cuando era niño, pero yo recuerdo de chico y de muchacho donde en mi casa habían frijoles y lentejas prácticamente siempre. Bueno, hoy día eso desapareció, entonces las proteínas son en base a productos importados y en maíz, maíz y trigo y soya y ha ido desapareciendo la menestra que es el alimento que debería ser básico. En el caso de Centroamérica hay contrastes interesantísimos. Nicaragua, Honduras y Guatemala consumen altos niveles de frijol y producen. En el caso de Costa Rica, no, Costa Rica ha crecido el consumo de pollos como fuente de proteína y de huevos. Yo creo que estas cifras lamentablemente son muy poco discutidas, entonces terminamos por no tener un conocimiento adecuado del mercado nacional. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las implicaciones del bajo poder adquisitivo y la limitada educación alimentaria y nutricional? Primero, el bajo nivel de educación alimentaria y nutricional es uno de los problemas más serios que nos lleva al consumo de la comida chatarra, especialmente entre los niños y los jóvenes. En el artículo que yo saqué la semana antepasada en Agraria Perú, documento varios estudios que muestran que muestran que la influencia de la publicidad en el consumo de alimentos de baja calidad y de comida chatarra es sumamente alta en el caso del Perú. Entonces, obviamente, si no hay una adecuada educación nutricional y una campaña publicitaria fuerte de las empresas que venden cualquier cosa, bueno, yo creo que yo creo que no debe sorprendernos entonces los problemas nutricionales que tenemos especialmente entre niños. Otro aspecto de las implicaciones del bajo poder adquisitivo es de que la población gasta mucho tiempo buscando los productos más baratos. Y es obvio, primero hay que satisfacer las necesidades básicas. La necesidad básica es llenar la panza. Bueno, entonces yo creo que no debe sorprendernos que encontramos los niveles de desnutrición que son de generación en generación y tienen serias implicaciones para el desarrollo mental de los niños y los jóvenes. En general se busca lo más barato. Entonces, obviamente, si siempre se busca lo más barato, no se paga por la calidad, no se paga por productos que satisfagan necesidades y pagan los productos que nos permiten satisfacer lo esencial y eso me estoy refiriendo a la población más pobre. El margen de utilidad en estas condiciones, el margen de utilidad entre el consumidor y el productor implica que el productor recibe un porcentaje muy chiquito, muy pequeñito de lo que al final paga el consumidor. Entonces, esto nos va pintando cómo el productor está expuesto a condiciones de los mercados en los que no puede ser próspero. Porque la verdad es que producir para alguien que no puede pagar es un problema social, pero no es un tema que lo puede resolver el negocio. Siguiente, por favor. La agricultura que vende en el mercado nacional, entonces, ahora pasémonos al otro lado del sector productor. En general, es una agricultura de pequeña escala, casi toda es de muy pequeña escala y es parte de un sistema con elevados costos de transacción. Luego voy a mostrarles un gráfico. Disculpen que está lloviendo muy fuerte, pero ese es el tema aquí. Yo tengo aquí una chacra y felizmente dependo de la lluvia, pero hay días que uno no la quisiera tanto. La agricultura peruana que debe vender en el mercado nacional tiene estas dos características generales, de pequeña escala y es parte de un sistema en el que hay elevados costos de su transacción. En la costa las condiciones son un poco mejores porque hay orientación hacia los mercados urbanos, hay la disponibilidad de riego y mayor acceso a tecnologías e insumos. Pero en el caso de la sierra donde está la gran parte de la pequeña agricultura, las limitantes son muy serias, particularmente en cuanto a las condiciones de acceso, es una agricultura muy vulnerable climáticamente porque se tiene solo riego estacional en un porcentaje de las chakras. La diversificación es el único medio para protegerse contra los riesgos, es sembrar unos días antes unas cosas, unos días después otras, sembrar papas por un lado, ocas o maíz o trigo o quinoa, entonces la diversificación es un medio de protección con los riesgos. La orientación es especialmente a mercados locales, muy pocos de ellos pueden salir a los mercados distantes y el tema del autoconsumo tiene mucho peso en la forma en que se hace la agricultura. Entonces, creo que para entender el potencial para la agricultura tenemos que reconocer condiciones estructurales. Esta es una pequeña síntesis, pero si no entendemos las condiciones estructurales en la agricultura es muy difícil que podamos hacer planteamientos generales. La siguiente, por favor. Estamos despierrando. Algo que en este trabajo no podemos apreciar en detalle la estructura del sistema agroalimentario, pero aquí tenemos la estructura básica, productos primarios como arroz, papas, maíz amarillo duro, soya, maíz amilacio, trigo, etc. Luego viene el sector de la industria de los molinos, luego el tema del procesamiento de la industria intermedia más avanzada, la distribución final, y en este sistema es muy complejo como unos productos son insumos para otros productos, y particularmente en este sistema la dependencia de insumos importados es sumamente fuerte. Entonces, es muy difícil pensar en que este sistema va a funcionar en forma tan fluida cuando muy pocas entidades controlan, muchas empresas controlan la importación de los productos importados, de los granos, de los alimentos básicos. Básicamente, si este sistema funcionara en forma ágil, nosotros podíamos pensar en que al final van a haber muchos beneficios, pero la forma que funciona implica que el sistema atrapa beneficios entre unos pocos actores. La funcionalidad de este sistema es uno de los aspectos más importantes para la estrategia de desarrollo del agrícola. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las implicaciones de la limitada funcionalidad de este sistema agroalimentario? Porque lo que hemos visto es que hay una cantidad inmensa de productos que se importan de industrias, de presentación de productos, etc. Primero, hay muchos pequeños actores y pocos grandes que son los dominantes. Entonces, hay que reconocer que esto es una pelea de, como dicen, tigre suelto y burro amarrado. Pero, esa es la estructura, así funcionamos en el país y en muchos países. Los que tienen acceso a información se llevan la mejor parte. Entonces, el pequeño productor con muy poco acceso a información es el que sale más perjudicado. Otro aspecto es de que en este sistema los consumidores prefieren la informalidad y, de alguna forma, los distribuidores finales en los mercados son cómplices de esta preferencia por la informalidad porque ni uno de los dos paga impuestos, nadie controla los pesos reales de los productos, entonces, comprar en una bolsa, en un mercado, digamos, que no es un mercado formal donde hay una facturación, etcétera, se extiende como una práctica muy general. ¿Cómo podemos competir para llegar con productos de calidad en un mercado que funciona con tantísima informalidad? Lo que había mencionado antes, hay un elevado desperdicio a lo largo de las cadenas y hay una insuficiente garantía de idocuidad. Acaba de salir un artículo esta mañana en gestión sobre los problemas de que los exportadores se quejan de que Senasa no cumple sus funciones y se van a ir a la huelga el lunes para reclamar por los bajos salarios porque no son atendidos de acuerdo a los requerimientos del sector agroexportador. Bueno, Senasa no es solo para el sector agroexportador, Senasa es también para asegurarnos de que se cumplen las condiciones de inocuidad y de residuos tóxicos de agroquímicos en los productos nacionales. No podemos tener producciones de tomate o de ají o de otros productos con altísimos niveles de aplicación de agroquímicos. A Río de Vuelto obviamente hay muchas instancias públicas que están involucradas yo diría que no necesariamente involucradas pero que dicen estar participando en el sistema agroalimentario y la verdad es que cada uno hace un poquito pero mantiene muy pocos niveles de colaboración. Eso hace que haya un peloteo en las relaciones funcionales y esta falta de responsabilidades es causa del caos en que se vive. Falta de voluntad para la cooperación interinstitucional y esto lo vemos muy claramente entre lo que quiere hacer el Midagri o lo que quiere hacer Senasa o lo que quiere hacer el Ministerio de Salud o las municipalidades entonces obviamente en este sistema tenemos muchas muchas limitantes. La siguiente por favor vamos a ir terminando. Muy bien Esto nos lleva a dos preguntas dos temas finales primero ¿dónde está la mayor necesidad para mejorar el funcionamiento del sistema agroalimentario y particularmente la agricultura que sea más rentable destinada al mercado nacional? Es obvio que esto requiere medidas de política pública por ejemplo las soluciones no van a salir del Midagri las soluciones competen a los vínculos en el sistema agroalimentario y preocuparnos obviamente de la capacidad adquisitiva de los consumidores el Midagri dice estar comprometido con los temas de la producción agropecuaria pero en la práctica la producción agropecuaria está pasando como sin Midagri entonces las soluciones no van a salir del Midagri solamente el empleo urbano y la educación alimentaria son indispensables si el poder adquisitivo y la educación de la población urbana no mejora nuestro mercado interno seguirá siendo una utopía otros ministerios tienen que asumir responsabilidad el ministerio de salud por ejemplo o Midis todos los que el ministerio de transportes las municipalidades entonces creo que tiene que ser una responsabilidad compartida y por otro lado también tenemos que reconocer que los productores requieren trabajar juntos para poder bajar costos en la comercialización y en la adquisición de insumos las innovaciones tecnológicas creo que tienen que avanzar rápidamente y ojalá con menos dependencia de insumos externos la crisis de fertilizantes nos ha mostrado que la dependencia que hemos logrado en agronos fertilizantes en particular la meúria nitrato de amonio sulfato etcétera ha sido sumamente pervasiva muy negativa y obviamente tenemos que encontrar formas de disminuir esto con una agricultura circular con un procesamiento de abonos orgánicos y no es una solución rápida pero tenemos que buscarla en el mediano plazo el tema de la agricultura circular para minimizar residuos y desperdicios está creciendo yo creo que personalmente creo que es una oportunidad y que tenemos que hacerlo y algo que nos hace falta es una política pública para motivar más la visión de negocio en la agricultura de pequeña escala todavía se ve particularmente desde el Midagris se ve la agricultura de pequeña escala como la agricultura familiar los pobrecitos decía que no a pesar de las limitantes en la política pública creo que tenemos que pensar en que hay oportunidades en la agricultura y algunos comentarios al respecto considerar el mercado con más potencial como requisitos entonces uno dice en la agricultura nacional el mercado con más potencial es en realidad solo el mercado de pobladores o más altos ingresos o tenemos que pensar en mercado para algunos productos en particular por ejemplo producimos para el mercado nacional más paltas o más mangos o producimos más carne de cuy que reemplace a la carne de pollo entonces hay un mercado inmenso para la carne de cuy y hay experiencias de tecnología en la en la molina en particular donde hemos visto que es posible producir carne de cuy de mucha calidad siguiente tema el es solo el tema de la calidad o tenemos que pensar en productos diferenciados los los productos que tienen más éxito son los productos diferenciados que el consumidor llega a identificarlos entonces los cuyes de la molina bueno pero no todo el mundo le gusta la carne de cuy pero la gente puede decir y la chirimoy esta cumbe acaso no se llegó a convertir en un producto diferenciado y cuando la gente que sabe de chirimoyas va a comprar y dice y esta es chirimoya cumbe bueno yo creo que el el haber diferenciado la producción de un pequeño muy pequeño valle ha creado toda una imagen para ese producto y los que no han ido pueden ir un poquito más arriba de Chosica y ver lo que es posible en la diferenciación de productos entonces segundo tema diferenciar productos no vender genéricos los genéricos los producen las empresas transnacionales grandes que venden grandes volúmenes de trigo o esos productos el tema de estrategia reducción de riesgos creo que todos estamos confrontando serios problemas con el tema de la inestabilidad climática no solo la tendencia de mediano plazo de cambio climático sino el tema de la inestabilidad con efectos muy localizados en pocos territorios posibilidades de heladas cuando cuando no han ocurrido nunca etcétera yo creo que la estrategia de diversificación de riesgos debe regresar a los planes de producción agropecuaria yo me acuerdo así muchísimos años cuando en el milenio pasado cuando era estudiante en la universidad de la carrera de economía trabajábamos mucho con el tema de medidas para reducir los riesgos bueno hoy en día no solo estamos necesitando medidas para reducir riesgos sino para reducir para tener métodos de planificación en condiciones de incertidumbre ¿por qué de incertidumbre? porque el riesgo se tiene cuando se calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento y la probabilidad de cierta magnitud del daño en la incertidumbre no tenemos los datos ni para lo uno ni para lo otro entonces tenemos que aprender a reducir muchos riesgos y obviamente también reducir las incertidumbre el otro tema es construir alianzas en la cadena de valor y para esto uno de los temas más novedosos en la gestión de agronegocios es el tema del valor compartido todos queremos aumentar valor en los productos pero queremos también que otros socios en la cadena no se chupen todos los beneficios de nuestras ganancias de nuestro esfuerzo sino que compartan el valor final yo pongo siempre el ejemplo de valor agregado nosotros vendemos toretes o digamos ganado braman como reproductores y siempre pongo el ejemplo del valor agregado dos dos toretes genéticamente iguales uno con certificado de andrológico para demostrar su fertilidad ese mismo manejado en forma buena de modo que sea un animal manso ese ternero o ese torete que además sabe pararse bien y no es un malcriado y está golpeando a todos los demás y si además lo jala una muchacha simpática les aseguro que ese torete tiene un valor agregado mucho mayor que su idéntico que no tiene esos atributos bueno esto pasa en todos los productos cuál es la forma de añadir valor al producto de la chacra de modo de que quien lo lleva al consumidor tenga la responsabilidad de compartir el valor con nosotros creo que esa es una posibilidad de nuevos negocios es una nueva forma de no producir genéricos sino productos con valor agregado diferenciado y compartido obviamente producir con más tecnología y mejor manejo de costos para evitar todos los desperdicios que se dan recuerden que en el caso de fertilizantes el principal mensaje que ha salido y que ustedes seguro lo han visto en las semanas pasadas es en el Perú se desperdicia muchísimo fertilizante porque se aplican inadecuadamente porque se aplican los minerales equivocados porque no se tiene análisis de suelos porque se aplican sin condiciones de humedad adecuada del suelo porque se aplican cuando la planta está en un estado de desarrollo de floración o fructificación que lo que necesita es otra cosa y entonces se incurre en muchísimos costos que pueden reducirse si se hace un buen análisis de manejo de calidad de suelos y agua y si se adoptan las prácticas adecuadas de aplicación entonces el tema de producir con más tecnología y manejar costos tiene que superar el enfoque tradicional usted póngale fertilizante y que no importa póngale bueno yo creo que con esa lógica se hace una enorme cantidad de desperdicios el otro tema es el de contratar servicios para hacer el mejor uso más eficiente en general no nos gusta pero está demostrado y lo hemos visto desde hace montones de años por ejemplo en Valle Grande en Cañete cuando se vendieron servicios originalmente se daban servicios gratuitos poco a poco se fueron vendiendo y se convenció al productor que vale la pena comprar ciertos servicios por ejemplo en ganadería si uno no compra un servicio veterinario para probar las condiciones reproductivas de una vaca bueno puede estarse quejando dos años que la vaca no se preñó y resulta que el problema es que la vaca tiene un útero defectuoso o porque el semen con el que está siendo servida la vaca no es de un toro fértil entonces por no contratar un servicio veterinario se incurre en una pérdida de ingresos como ese servicio hay muchísimos muchísimos más en la agricultura y debemos pensarlos como una opción menciono esto de la de la las empresas de servicios y ojalá otro día lo podamos conversar porque muchos profesionales jóvenes que no pueden dedicarse a la agricultura en suficiente escala para generar ingresos pueden entrar a las empresas de servicios agropecuarios ojo las empresas de servicios agropecuarios no son las mismas vendedoras de agroquímicos son dos cosas diferentes el servicio es la creación de capacidad y de conocimiento para hacer una agricultura más productiva la venta de insumos es negocio para hacer la agricultura más dependiente en comprar insumos entonces creo que creo que hay una oportunidad las mejores empresas de agroexportación son las que compran servicios y las que son exitosas en el mercado nacional también compran servicios es un rubro es un rubro de inversión no es un gasto entonces yo creo que este tema de la compra de empresas de servicios en la agricultura es un tema que debemos desarrollarlo y cuando uno dice agronegocios no solo el agronegocio productivo y de comercialización del producto sino un agronegocio o parte del sistema agronegocio es la empresa de servicios con este comentario termino la presentación perdónenme que me estén y perdonen por las fallas la siguiente creo que no hay más sí muchísimas gracias y cualquier consulta comentario yo también aprendo mucho de los comentarios que hace cada uno de los participantes así que leóncio muy agradecido adelante doctor muchas gracias mientras se preparan las preguntas en el chat en efecto hemos recibido información diversa una información muy importante no muy valiosa de todo el problema cuando hablamos de la alimentación y la agricultura yo me quedé entre otras por ejemplo con este tema que siempre se dice de la necesidad de empleo y la necesidad de educación entonces ese es un problema también estructural que vamos a hacer ahora con esta educación que ya una gran parte se ha quedado virtual y el empleo también es un problema que está afectado ya en el contexto internacional por varios problemas que están sucediéndose ¿no? ¿qué opina usted doctor? bueno yo creo que la educación y el empleo virtual han venido para quedarse y tenemos que sacarles el mejor provecho pero creo que no desplazan a nuestras actividades productivas y el empleo en la agricultura siempre tenemos que ir al campo tenemos que arar tenemos que sembrar tenemos que cosechar tenemos que procesar productos tenemos que cuidar los animales de modo que si uno si uno analiza el impacto de la pandemia en el sector productor agropecuario excepto por las plantas agroindustriales en que hubo hubo que suprimirlas o reducir las aglomeraciones y entonces en lugar de tener 100 gentes durante 8 horas lo que se tenía era 25 personas en tramos o sea con menos aglomeraciones pero yo creo que la pandemia no nos ha golpeado tanto en la agricultura como en la manufactura donde hay procesos de mayor aglomeración de gente creo que también ha puesto en evidencia que si algo tiene que continuar es la alimentación con pandemia o sin pandemia entonces creo que nos ha ayudado a mejorar la presentación de productos la higiene varios aspectos de modo de que yo yo no me no me solidarizo con algunas apreciaciones de que la pandemia ha golpeado mucho la agricultura yo creo que hay que hacer un análisis más profundo y ver qué aspectos de la agricultura se han se han dañado más definitivamente yo creo que la 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 disminución de la capacidad de los consumidores es algo de lo que ha tenido más impacto en la agricultura muy bien muy bien otro punto doctor que quisiera que nos reforzara es el tema ya del ingreso y la educación alimentaria nutricional ¿no? son grandes problemas estructurales esa cifra de que ya la gente más pobre prácticamente lo poco que gana es solamente para comer que que difícil situación ¿no? por eso yo digo que el mayor aliado que podemos tener en la agricultura son las entidades de gobierno que nos ayudan a mejorar el poder adquisitivo de la población y a reducir las las limitantes en el sistema agroalimentario el milagre se queda como en todos los países los ministerios de agricultura se quedan chiquitos y están dándose vueltas alrededor de un problema para los cuales ellos no tienen la capacidad de resolver entonces políticamente este es un mensaje a las autoridades decir señor ayúdeme porque no vamos a tener mejor agricultura si no tenemos más capacidad adquisitiva y eso quiere decir más empleo ahora la educación ustedes saben igual que yo que la educación alimentaria nutricional no existe está en manos de las empresas publicitarias que anuncian aguas carbonatadas aguas edulcoradas en paquetes que suenan los dientes cuando los niños comen y eso tiene un efecto psicológico en la forma del consumo entonces yo creo que ese tema de la educación alimentaria nutricional es fundamental y cada vez es peor cada vez el sistema alimentario es más deficiente por falta de esa educación entonces no es un tema de solo de ir a la universidad es la educación alimentaria nutricional de las madres y los jefes de familia y de los niños entonces tenemos que pelear muy duro contra un sistema de publicidad muy pervacil muy pervacil muy dañino gracias por favor Rosemary con las preguntas del chat pueden hacerlas verbalmente ahí ya sí sí doctor hay una pregunta que formula Juan dice nos comenta primero los consumidores en las grandes ciudades compramos alimentos en supermercados mercados etcétera estos alimentos no son inocuos pues poseen residualidad de agroquímicos doctor cree usted que las cadenas de supermercados como un elemento de responsabilidad social empresarial con los clientes deberían solo comercializar productos que garanticen inocuidad totalmente de acuerdo yo creo que el tema de la inocuidad no puede diferenciar como hasta ahora lo que va para exportación y lo que va para el mercado nacional yo no tengo evidencia de que las cadenas agroalimentarias perdón las cadenas de supermercados violen las reglas de inocuidad pero si hay evidencia supongo que el ministerio de salud la ha detectado si es que ha hecho una inspección honesta debería haber una responsabilidad social y un castigo muy fuerte precisamente porque hay muchos daños que aparecen poco tiempo después en los problemas de cáncer y otros daños porque son trazas de agroquímicos que sistemáticamente se acumulan en los organismos y que pueden ser trazas entonces la dualidad ética entre mercados de exportación porque nos rechazan el producto versus la venta del mercado nacional debe darse pero ojo no solo es en los supermercados creo que también es en los mercados y paraditas y en la parada y en toda la red ahora lo que se vende en Lima es un poco quizás mejor de lo que se vende en los mercados urbanos provinciales o departamentales lo que se vende en un mercado en Chiclayo o en Arequipa o en Huancayo ahí también yo estoy seguro de que de que se violan las reglas de mantenimiento de la inocuidad bueno no solo no solo inocuidad por agroquímicos también inocuidad por 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 parásitos y por por insectos y una serie de factores alguna otra pregunta o comentario creo que nuestro apoyo se ha desconectado por favor Cristian buenas tardes puede hacer su pregunta buenas tardes profesor buenas tardes doctor una consulta ¿cuál usted cree que sea el el efecto sobre las exportaciones y en general la agricultura familiar la corrupción en las instituciones que tiene que carece mucho de nuestro país y Latinoamérica en general ¿cuáles podrían ser los efectos que usted considera que que vayan ligados directamente o indirectamente a la a las exportaciones lentamente ¿no? Bueno yo yo creo que que las empresas grandes influyentes obviamente que tienen los medios para obtener beneficios que no tiene el pequeño empresario el pequeño productor ahora ¿cuánto de esas influencias y beneficios se logran por la vía de personas conocidas o influyentes o se logran por pasa de dinero debajo la mesa no existe un trabajo en el Perú que documente esos hechos lo que sí sabemos en todos los países del mundo es de que la escala de operación es poder entonces obviamente por un lado hay poder por otro lado hay facilidad de reducir costos de tener más influencias y se crea el miedo el miedo de decir si no apoyamos la exportación se cae la economía nacional bueno yo creo que todos los negocios contribuyen a las economías locales las economías de valle las economías de los pueblos las economías de los países pero en todos los niveles tenemos que mantener la ética y la y la ausencia de corrupción ahora yo creo que es una responsabilidad moral de todos no puede ser que se hable de que en el país hay mucha corrupción y los esfuerzos que se hagan para para eliminarla no sean sustantivos yo creo que todos tenemos esa responsabilidad moral de contribuir a que disminuya se elimine ese es mi comentario muchas gracias doctor ahora invitamos al señor que puede activar su audio para que pueda formular su pregunta a ver cuál era la pregunta el señor Cruz me estaba levantando la mano en todo caso hay una pregunta también en el chat Rosemary sí sí doctor la siguiente pregunta es Dante nos comenta el cultivo con hidroponía en otro país ya es masificado ya que en Perú hay inicios mínimos y estos productos que tanto impactan en el mercado yo yo no no conozco cuántos de los productos que que llegan a los supermercados son producidos con con técnicas de hidroponía pero creo que es una opción de para el productor de pequeña escala para poder lograr si es que logra el acceso al mercado si es que el supermercado hace una alianza con el productor para valorizar el producto logrado con hidroponía y se demuestra que los residuos que no hay residuos en el producto final porque mucha gente tiene esa sospecha dice hidroponía es producir básicamente con agua y agroquímicos y esos agroquímicos se quedan en el producto final yo creo que si se logra demostrar que esa esos químicos que se usan no son nocivos y hay una certificación adecuada sigue siendo una muy buena opción para pequeños productores o inclusive para para mujeres que pueden producir en pequeña escala y comercializar con una certificación si uno va si uno va a VEA o a WON o a Metro hay sobre todo en WON hay pequeña hay vitrinas con productos hidropónicos pero no sé qué tanto nivel de certificación tienen no conozco muchas gracias doctor por la respuesta yo no sé si alguien que los haya consumido puede demostrar que son más ricos que aquellos criados en el suelo será tenemos otra pregunta de Mayron que dice una gran parte de la población mundial compra más de lo que necesita para alimentarse desperdiciando toneladas de los alimentos disponibles sometiendo a nuestros recursos naturales a mayores presiones ¿qué podemos hacer ante ello? muy buen comentario yo creo que los desperdicios en un porcentaje de la población que tiene más altos ingresos son efectivamente muy sustantivos gente que compra y consume más de lo que necesita y en algunas sociedades como la americana es el resultado de niveles exagerados de obesidad y es obvio que hay desperdicio el tema ahí es ¿creen que es un tema que lo puede resolver la FAO o que tiene que haber una campaña para que en general las Naciones Unidas ponga el dedo en la llaga y diga este sistema no está funcionando este sistema de ganar 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 por la vía de 20 productos y publicidad masiva es inequitativo yo creo que el sistema es inequitativo y no se va a solucionar con leyes parciales tiene que ser un esfuerzo integral totalmente de acuerdo yo creo que es una pregunta muy relevante hay gente que ha demostrado que el valor el volumen total de la producción es suficiente para que no haya hambre lo que hay es una falta de ética en la distribución que se va estrictamente por la vía del poder adquisitivo de la población que puede consumarla es el tema de esta charla a nivel global tenemos otra pregunta del doctor Luis Espinosa dice la pandemia ¿qué tanto modificará la alimentación si en nuestro país ha crecido el desempleo? bueno yo creo que la consecuencia de la pandemia en el desempleo y en los ingresos ha sido muy muy significativa y esto lleva a que el programa de recuperación de empleo e ingresos no es un tema de corto plazo requiere un plan Marshall es decir son 5 o 10 años de recuperación de los niveles de ingreso de la población y aprovechar la oportunidad para decir hagamos un consumo más sensato pero creo que la evidencia es de que el mayor golpe que nos ha dado la agricultura por el lado de la pandemia es en afectar la capacidad adquisitiva de la población definitivamente ¿quién en el Perú tiene el plan de recuperación agroalimentaria post pandemia? nadie bien ya no ya no vemos preguntas entonces agradecemos al doctor Carlos por su excelente exposición ahora doy pase al doctor Leoncio para que pueda cerrarle lo que es la conferencia virtual gracias muy bien de parte de los que hemos asistido a esta charla interesante sobre los problemas ya siempre estructurales de la agricultura y la alimentación más la educación hemos escuchado a un experto internacional como es el doctor Carlos Bomareda al quien le agradecemos su tiempo y su compartir conocimientos doctor Carlos Bomareda muchas gracias mucho gusto que todo sea tranquilo en Costa Rica y que siempre nos visite bueno muchísimas gracias yo voy a estar allá en mediante en diciembre o en enero y ojalá algún día podamos tener una sesión sobre el tema de las empresas de servicios agropecuarios creo que es un tema que debemos abordar muchísimas gracias 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 también buenas tardes con todos gracias a Rosemary que nos ha apoyado y a todos los que han asistido hasta una próxima hasta luego chao muchas gracias 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 gracias